Hola mis chicos, estoy viniéndome donde está el rute porque está medio mal este internet. ¿Cómo les va? Buenos días profe. Buenos días profe. Hola profe, buenos días. Sí, porque estaba normalmente sin poder ingresar. Ya me vine acá, tiene que estar en el rute, si no, el kit, si no, no. Bueno, esperemos. No, David y vamos. A ver, lo que me van a bloquear aquí es... Ok, ¿unviste? Yo no sé, yo no sé, yo no sé. Castelina, te están salgando. Servíete. Lo que tienen que activar son las cámaras, no los audios chicos, por favor. Los audios después se interrumpen con otros sonidos. ¿Cómo les va? Buenos días. Hola profe. Buenos días profe. Buenos días profe. Ya, estamos 15. Buenos días profe. Buenos días profe. Buenos días. Me faltan dos. Esperemos un segundito, ya. ¿Ya? Gracias. Por favor, todos con su librito, ¿ya? Me faltan dos. ¿Quién será? Bueno, a ver, señorita García, ponga su camarita, por favor. Bueno, vamos a seguir la clase. Entonces, yo les había enviado el link del video de introducción de tema, ¿verdad? No sé ustedes, bueno, según entendí, no había nadie entrado a la hora que era de entrar en lengua y literatura. No sé qué pasaría. Porque tengo un pequeño problema con el video. ¿Todos pudieron ver el video? Eh, profe, ya con el segundo link que mandó. Ya. Porque el video se borró, yo no sé. Sí, ya se borró. Bueno, se podía ver, porque yo hasta ahora lo puedo ver. Abro y pedí que otra persona entre al canal de YouTube del colegio. Y sí se puede ver. Bueno, el problema es que como se utilizó videos, como usted ve de tres canciones, ese era el problema que YouTube de alguna manera bloqueó, ¿sí? Porque dice que es de autoría de otras personas. Bueno, de muchas maneras les envié otro link con el que yo hago los videos, que generalmente hago las clases. Entonces, si entraron ahí, pues bueno, qué mejor. Eh, no sé qué les pareció. Pudieron realizar las actividades que estaban en las mismas páginas, ¿no? Había el texto, justamente le está pidiendo a usted analizar un poquito tanto el texto. Yo les había enviado las canciones para que también, pues, de pasito, escuchando y leyendo, pues, de alguna manera, se, se ayuda más, ¿no? Por favor, pongan las cámaras, ¿por qué están sin cámaras sol o resta, señorita Mariotti? A ver. A ver, me hace falta la señorita Freire, creo que no está, ¿no? Freire, ¿quién más? No sé quién más es, cuál es la otra persona que me falta. Bueno. ¿Qué les pareció el tema nuevo? Interesante, ¿verdad? Habla sobre la canción. Yo creo que la mayoría de ustedes les gusta, bueno, cada uno le gustará, pues, un ritmo diferente, temas, temas diferentes que tienen las canciones, pues, ¿no? Pero creo que la gran mayoría nos gusta la canción, las canciones, la música en este caso. Bueno, en este caso estamos relacionando a la canción con poemas. Recuerde que están escritos tal cual como se escribe un poema, ¿sí? Con estrofas, ¿sí? Entonces, la similitud que tiene. Y sobre todo, lo que dice. Recuerde que las canciones, quienes crean textos de canciones, pues, se inspiran mucho, ya sea en su vida cotidiana, en sus experiencias, ¿no? O también, pues, se puede imaginar algo, ¿no? Y representarlo, o sea, plasmarlo como un texto. Puede ser, hay muchos poemas que de alguna manera a autores les han dado, pues, un tono musical y, pues, se han transformado en canciones. Estas tres canciones que tiene usted en su texto, 230, 231 y 232, creo que al menos las dos primeras usted sí lo habrá escuchado y sí lo habrá, sí lo conoce, ¿verdad? Este de Guapa, ¿alguna vez lo oyeron? Sí, profe. Sí, ¿verdad? Este de Guapa, el corre, el de Joy, también, tal vez el otro, el último de Peepo Paez, no sé si lo habrán oído, tal vez sí, tal vez no, pero bueno, de alguna manera le está haciendo preguntas. ¿Ustedes tuvieron algún problema para responder estas preguntas de los que acompañaban a los textos? ¿Eh? No, no. Bueno, eso creo que tenían que enviarme hoy, ¿verdad? Sí, profe. Ya. Sí. Bueno, ahora, en relación a la página 233, que es justamente el taller de lectura, luego de que usted haya leído los textos de las músicas, de las canciones que escucharon en el video anterior, recuerde, recuerde que siempre es importante motivarse, concentrarse antes de leer un texto y tomarle, sobre todo, para que usted pueda inferir un poquito en las preguntas que le hacen, porque a veces el libro tiene estas preguntas que a veces ustedes no suelen comprenderlas, porque no prestan la atención que necesita. Por eso es lo que usted a veces no comprende, más no porque no sea capaz. Simplemente, pues lo hace tan rápido que no se da cuenta que algo está pasando por ahí, qué es lo que le está preguntando. Bueno, generalmente hoy en día tenemos ese problema con la mayoría de los estudiantes, ¿no? que no saben qué tienen que responder. Ahí le dice, diga tal cosa, pero dice, no sé qué debo poner. O asumen que es otra respuesta y ponen lo primero que se les ocurre. Entonces, es importante que usted se ponga el tiempo que necesita dar. Por eso se le da el suficiente tiempo para que pueda analizar, concentrarse y realizar. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, Pedro? ¿Qué escribes? Estás recién haciendo las preguntas. ¿Mm? Recién. ¿Por qué? Si se supone que debe... No, le envié ayer, es más. No estoy diciendo, le envié ayer, es más. Ah, ya, chévere, entonces. Listo. Gracias. Gracias. Bueno, entonces este taller de lectura lo vamos a dejar para que usted nuevamente vuelva a leer los textos que les dije de estas páginas, de estas canciones y pueda responder. Esto me lo puede entregar el día de mañana, ¿sí? Que no se va, no va, no le va a tomar mucho tiempo hacer esto, ¿eh? Puede hacerlo entre hoy y mañana. Mañana, por ejemplo, no les enviaré ninguna actividad, entonces esta que le estoy diciendo hoy día, usted puede hacerla entre hoy y mañana. En mi hora de clase. Entonces, ahí tiene 40 minutos para hacer. Vamos a analizar un poquito sobre este tema, sobre el concepto que es la canción. ¿Quién me dice qué es la canción? Es un poema musicalizado. Así es. Lo les dije anteriormente, es un poema, ¿sí? Porque mire, esos textos, sí, y usted que le debe gustar un sinnúmero de canciones, debe tener muchas favoritas, ¿verdad? Si usted analiza el texto y lee, va a darse cuenta que es un poema, ¿sí? Es un poema prácticamente. Solo que obviamente viene puesto ritmos musicales para hacer cantados también. Porque si usted recita una canción sin la música, prácticamente usted está frente a un poema, ¿no? Eso es lo que se tiene que comprender. Recuerde que la estructura de la música, perdón, de la canción, tiene la introducción, ¿sí? ¿Qué era la introducción? ¿Quién me ayuda con la introducción? ¿Qué era? Cualquiera, cualquiera de ustedes, por favor, la participación. La parte que solo tiene ritmo. ¿Perdón? Es una parte que solo es música, no entra la voz todavía. Así es, claro, porque ninguna de las canciones que usted escuche apenas pone y habla. Siempre viene una introducción musical, un espacio de música hasta darle tiempo a quien canta para que empiece, ¿no? Eso es, ¿sí? Aquí dice, es un anticipo, es un ritmo que anticipa a la canción. Luego tenemos el verso, que ya saben, el verso en poesía lo hemos estudiado, ¿no? Es cada línea, dice, en el texto escrito. Con el conjunto de versos expresan, dice, las ideas que se quieren transmitir en cada una de las canciones. El estribillo. ¿Qué es el estribillo? El coro de la canción. Exactamente, el coro. Este coro se repite en ocasiones dos a tres veces, depende, pues, cómo lo hacen después de la pista, pues, su canción, ¿no? Se pueden repetir el coro. No sé si les pasa a ustedes, cuando apenas escuchamos una canción y nos gusta, lo que más se nos pega inmediatamente es el coro, ¿verdad? ¿No les ha pasado? Sí. Sí. El coro es el que más se repite. Se repite unas dos o tres veces, ¿sí? Y, obviamente, es lo primero que nos grabamos. Bueno, luego tenemos el puente musical. Dice que, al igual que la introducción, es un pequeño espacio después de haber encontrado las primeras estrofas, una vez el estribillo. Entonces, tenemos también ya este puente musical que ayuda también a pasar para cerrar después del cierre, que es la parte final. ¿Sí? Ahí terminamos de cantar el último. Bueno, la última estrofa de la canción. Bueno, este, el lenguaje que he utilizado en las canciones, pues, es poético, como habíamos dicho anteriormente. Si es una poesía, pues, va a tener el estilo de cada autor, pero sí es poético, obviamente. ¿Sí? Aquí dice, los compositores o escritores de canciones hacen un uso particular del lenguaje. Cada palabra en una canción debe ser exacta. De acuerdo al ritmo de la misma. Eso sí, hay que tomar en cuenta, porque usted ve que, por ejemplo, hay canciones cantadas en otro idioma y luego son pasadas a español. Bueno, sí, se han dado cuenta que a veces tienen que quitar ciertas palabras porque tiene que coincidir con el mismo ritmo. El ritmo es el mismo, ¿sí? Que tiene la música, la canción. Pero a veces el texto debe variar. ¿Por qué? Porque, obviamente... Debe combinar y tiene que seguir ahí. Y tiene que rimar un poco. Exactamente. Los tiempos tienen que alcanzar. ¿Sí? No puedo que, porque estoy en inglés o en alemán o en francés o en cualquier idioma, voy a decir lo mismo y después no me alcanza el ritmo musical. Listo. Bueno, mire, aquí tenemos otra canción, ¿sí? Que es de un ecuatoriano. Creo que todos lo conocen. Ahora creo que es el ministro de Cultura, ¿sí? ¿Lo conocen? La canción. ¿Quién es el ministro de Cultura? ¿Alguien sabe? Es el que está en la fotografía en la 234 con la guitarra. Está abrazando a la guitarra. Él es el ministro de Cultura ahora. Es Juan Fernando Velasco. Juan Pablo. ¿Sí? Es canta doctor. Doctoriano. Ajá. Hoy está a cargo del Ministerio de Cultura. ¿No sabían eso? No. No. Bueno. Esta canción que él escribió, Juan Fernando Velasco, se llama Yo nací aquí. Esto él canta a nuestro país. Si yo le silencio es porque no quiero interrupciones. Cuando quieran hablar, alzan la mano y ya. Bueno. ¿Han escuchado esta canción? Yo creo que sí. ¿Quién se sabe? ¿Quién la quiere cantar leyendo lo que está ahí? A ver. Sin tener recelo de nada. A ver. Así como cuando hacemos alguna travesura no nos da vergüenza. Hagamos también. Cantemos. A ver. Quien la conoce puede cantar. Vamos. ¿Quién sabe? Paula, que estás bailando ahí. ¿La sabes? ¿Ah? O sea, sí, sí me la sé, pero no tan bien. Yo sí la he escuchado. Yo nací en este país. ¿Qué sabe a caña y al bodón? ¿Se han oído, verdad? Sí, la han oído. Porque en muchas ocasiones, en vista de que habla de nuestro país, la ponen en diferentes ocasiones. A veces cuando nosotros estamos atravesando problemas como ahora, por ejemplo, siempre las canciones que son escritas por nuestros autores. Los cantautores, pues de alguna manera las ponen, ¿no? ¿Sí? Bueno. Aquí, en este texto de Yo nací aquí, puede leer alguien. ¿Quién me lee este? ¿Cómo poesía la va a leer? No va a cantar. A ver. ¿Quién me ayuda leyendo? Nadie. Todos en silencio. A ver, Ariana. ¿Tú vas a leer? Lee nomás. No cantar. Lee. Como poesía. A ver. Yo nací aquí. Yo nací aquí. Yo nací en este país que sabe a caña y al bodón. Que se termina mucho antes de que salga el sol. Yo nací en este país de niños pobres y hormigón. Endeudado con los mismos que se lo llevaron todo. Un país lleno de historia. De hombres y mujeres de hormigón. Llenos de coraje y de ternura. Llenos de pasión. Yo nací en este país que va con alegrías y dolor. Con gente linda y con canallas que nos roban la ilusión. Que no le temen al porvenir. Que no se dejan derrotar. Que no me pide vista y al que siempre quiero regresar. Yo nací en este país que a veces me echa para atrás. A veces me resigno. A veces me quiero escapar. Pero yo nací aquí. Aquí aprendí a caminar. Aquí te conocí. Y aquí me enamoré de ti. Se ve. Mire qué bonito. Cómo lo enfoca el texto, ¿no? Es muy significativo lo que este autor habla sobre nuestro país. Mire. Vamos a analizar lo que está en la parte derecha de cada texto que está escrito de yo nací aquí. Las imágenes. Recuerde que en poesía habíamos hablado de imágenes. ¿Se acuerdan a lo que se refiere esto? ¿Alguien me puede decir a qué se refiere imágenes? Cuando hablamos de imágenes en un poema, no hablamos de dibujos. Tenemos que estar claros en eso, ¿no? Sino que hablamos. Ah, señor Orresta. Sí. ¿Qué serán las imágenes en poesía? Ya habíamos hablado anteriormente. A ver. Pues, ¿algo para ayudar a entender lo que quiere decir el poeta? A ver, Vicky, alzó la mano. Gracias, Pedro. A ver, Vicky. Sí. Ya, bro. A ver. O sea, que esas sí, como imágenes, no eran literalmente imágenes, sino que era como que te describían un poco más para que te des una idea de cómo sería. Sí. ¿Y quiénes entran aquí en estas imágenes? Porque son imágenes sensoriales. ¿A qué se refiere esto de imágenes sensoriales? ¿A qué son percibidas por los órganos de los sentidos? El tacto. El tacto, el gusto, la vista, el oído, etcétera. Ahora, depende cómo esté escrito que el autor haya utilizado para darnos cuenta y analizar si tiene una imagen degustativa, una imagen táctil, una imagen olfativa, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que tener mucha atención cuando nos pregunten sobre esto, ¿ya? Por ejemplo, aquí dice, yo nací en este país que sabe a caña y algodón. Al decir sabe a caña y algodón, ¿a qué se refiere? ¿A una imagen? Gustativa. 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 Claro, gustativa porque dice sabe, el sabor, ¿sí? ¿Ya? Luego tenemos también, dice que hay repeticiones, como yo nací en este país, yo nací en este país. Si ve usted, son repeticiones que en la canción, en la música, en la canción sobre todo, utilizamos. Justamente, como les decía, para que el ritmo me salga completito, a veces se repiten, como en este caso, hay dos versos que se repiten, ¿sí? Bueno, también tenemos las rimas, al igual que en una poema, en una poesía. Cada uno de estos versos tienen rimas, ¿sí? Bien, luego pasamos, en el coro, habla de posopopeyas o personificaciones que atribuyen a cualidades humanas a seres que no lo son. Por ejemplo, dice, que no le temen al porvenir, que no se dejan derrotar, ¿sí? Y que no me pide vista, visa, perdón, y al que siempre quiero regresar. Aquí está prácticamente atribuyendo, ¿sí? Dice, a la gente linda y con canallas, dicen, que nos roban la ilusión. Sí, lamentablemente en nuestro país tenemos de todo, ¿no? Y este artista, pues, de alguna manera quiso plasmar la realidad de nuestro país. Y a pesar de que pasemos circunstancias muy adversas, ¿qué sucede? Siempre salimos adelante y siempre tratamos de estar unidos para apoyarnos, ¿no? Entonces, de alguna manera, él reconoce esa parte. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Bueno, estamos claros entonces en el concepto, en la estructura, ¿sí? Y pues los elementos que se emplea también en, como digo, con recursos literarios, que se utiliza también en las canciones porque son poesías, ¿ya? Bueno, aquí usted tiene unas tres preguntitas que las va a hacer en este momento y me va a ir diciendo de manera oral los que desean participar. Me gustaría que participen todos, pero siempre hay por ahí unos, los mismos de siempre que participan. Bueno, dice, ¿qué quiere decir la voz lírica de yo nací aquí cuando dice hombres y mujeres de hormigón? ¿Usted sabe lo que es el hormigón? ¿Ha oído alguna vez? Sí, no. Si no hay algo, hay material que... Ajá, muy fuerte. Es como, es para construir. Sí, cuando se construyen casas, carreteras, lo que sea, obviamente utilizan una mezcla de cemento y como otras cosas, arena, cemento, no sé qué más le meten, ¿no? Para hacerlo fuerte, duro a este material, ¿no? Este es el hormigón, fabrican. Se han visto unas... Hay unos garros gigantes, o también cuando construyen casas hay un aparato así redondo que da la vuelta así. ¿Han visto? Y ahí se está mezclando este cemento con los diferentes materiales para hacerlo el hormigón, que es fuerte, ¿sí? Que no es fácil de romper. Ya, entonces, ¿a qué se referirá? Cuando el señor Juan Fernando Velasco compara a hombres y mujeres de hormigón, ¿sí se referirá? Que son... Que son más fuertes. Ajá, que son más fuertes. Fuertes, difíciles de derrumbar, difíciles de acabar. Ah, así es. Se refiere a que somos personas fuertes, difíciles de vencer. Listo. Ah, otra pregunta, dice, resalta la canción, los dos o tres versos que te gusten más y explica por qué los escogiste. A ver, de los versos que están aquí, escoja usted tres o dos versos que más le gustó. Y luego quiero escucharles que me digan por qué. Me lee los versos que escogió y me dice, escogí estos versos por tal razón. Eso sí les toca decir a todos. Empezamos, según mi cámara aquí, tengo primerito Chantal. ¿Escogió ya sus versos? Ya, ahorita, ya, me falta uno, espera. Ya. ¿Quién tiene listo ya sus versos entonces? ¿Ninguno? ¿Dos o tres? No más. Ya. A ver, ¿quién está listo o lista? Yo, profe. Ya, a ver, Vicky. Yo también. Yo, profe. Ya, yo elegí... Una vez, otra vez. Ya, a ver, yo elegí... A ver, el primero fue llenos de coraje y ternura, llenos de pasión. Ya. Digo todos y luego digo como por qué elegí. Listo. Sí. O cada uno. Sí. Ok. El otro es... Con gente linda y con canallas que nos roban la ilusión. Y el otro, que es abajito, que no le teme al porvenir, que no se deja de votar. Bueno, yo elegí estos porque, bueno, el de llenos de coraje y ternura y llenos de pasión es porque, o sea, bueno, en general estos tres como que dicen cómo son las personas, que no siempre como son tan buenas, por lo que dicen nos roban la ilusión. Pero también que son gente linda, que no temen lo que venga, lo del porvenir y no se dejan de votar. Listo. Gracias, Vicky. A ver, Chantal, ¿estás lista? Chantal. Sí, profe. Ya. A ver, primero elegí el que dice un país lleno de historia y el otro que dice con gente linda y con canallas que nos roban la ilusión. Ya. El que dice un país lleno de historia, porque, o sea, tiene razón, es un país que tiene una historia ya sea a veces bonita y a veces también fea, pero eso lo hace a un país muy rico con mucha cultura. Y el de con gente linda y con canallas que nos roban la ilusión, porque es verdad que hay mucha corrupción en este país. Así es. Gracias, Chantal. A ver, ¿quién más está listo? A ver, en mi lista quite, en mi cámara aparece, después Arianna. ¿Estás lista? ¿Ya? Lea sus versos que escogió y diga por qué. A ver, es la de, yo nací en este país, que a veces me echa para atrás, a veces me resigno, a veces me quiere escapar y el de Lulee, y la que le sigue también. Ya. ¿Por qué escogiste estos versos? Porque, o sea, tiene como que, no sé cómo decirlo, pero el primer verso es como que a veces sí puede ser cierto que a veces es como que quisiera irme a otro lugar y no estar aquí, pero igual quisiera seguir aquí en Ecuador y así. Sí. Es lo que a veces yo siento como persona. Y de ahí el siguiente verso de que, pero yo nací aquí, es porque me quiero quedar aquí, porque yo nací aquí y es mi país. Ah, ok, gracias, Adriánita. Luego tengo Paula. Yo escogí el que dice, yo nací en este país que va... Yo nací en este país que va con alegrías y dolor. Y también el que dice que no le teme al porvenir y que no se deja derrotar. ¿Ya? ¿Cómo escogió? Porque el que va con alegrías y dolor, porque es verdad, este país tiene un montón de cosas muy buenas, que pueden ser como nuestra multiculturalidad y cosas así. Flores, fauna, todo lo que tenemos es muy hermoso, pero también tiene cosas malas, como todos los países. Por eso tiene alegrías y dolor. Después también el que no le teme al porvenir y que no se deja derrotar. Y aún con todos estos problemas, seguimos intentando salir adelante como país y todos juntos. Bien. Listo. Ahora le toca al señor Martín Rivadeneira. Gracias, Paula. Entramos ya a los diez últimos minutos de esta clase. Nuevamente vuelve a ingresar, ¿eh? Porque tenemos dos horas, ¿sí? Por favor. Si se cierra, inmediatamente habilito y vuelve a ingresar, ¿ya? A ver, señor Rivadeneira, por favor, lo estamos esperando. Estamos yendo en orden. Ya. Yo escogí, yo nací en este país que va con alegría y dolor. Y yo nací en este país que a veces me he hecho para atrás. A veces me resino, a veces me quiero escapar. El primero porque, aunque todo sea igual de color de rosa como ven algunos, también tiene el lado malo como en nuestro país, corrupción, robos, asignatos y así. Y el otro que yo nací en este país es el que, aunque tengas problemas y quieras evadirlos, lo vas a poder y tienes que seguir adelante con tus problemas y todo. Así es. Perfecto. Gracias, Martín. Sigue el señor Puga. Bueno, sí, aunque ya hayan dicho las dos partes que yo quería decir, vuelvo a decir. Sí, pero puedes argumentar de acuerdo a tu criterio, mi amor. Puedes ser los mismos versos, porque de pronto te gustaron. Pero es importante que tú argumentes el por qué. Elegí el primero que era un país lleno de historia, porque el país es, o sea, en sí nosotros sí tenemos mucha historia. Y es como, y es uno de los ventajos ecuatorianos que tenemos, contamos con eso. Y eso nos resalta, ¿ves? Y el segundo verso era, el segundo verso era, que con gente linda y canallas que no roban la ilusión. Que era porque nos describe, sí, cómo somos los ecuatorianos y también la segunda parte que era sobre la corrupción. Listo. Ahora sí ya te toca, Pedrito. A ver, yo también, a ver, el primero es, yo nací en este país que va con alegrías y dolor. Yo nací en este país que va con alegrías y dolor. Me hace, me transmite como, se siente orgulloso de ser ecuatoriano, pese las virtudes y defectos que tenga dicho país, en este caso, en este país. Tanto cosas buenas como puede ser nuestra flora, fauna y cultura. Y cosas malas como puede haber sido la corrupción o algún otro tipo de personas. Y la D, que va un poco parecido, de hombres y mujeres de hormigón, que pese todo lo malo que tienen, que hay en el país, esto nosotros no nos dejamos derrotar por eso y seguimos adelante. Listo. Gracias, Pedrito. Muy bien. A ver, señor David Iván, te toca a ti. Yo elegí, yo nací en este país que va con alegrías y dolor, con gente línea y con canallas que nos roban la ilusión, que no la tenemos para venir, que nos deja, que no se deja derrotar. Elegí porque en este país hay gente buena, como también hay gente mala, corrupta, estafadores, pero aún así, con todo eso no nos dejamos derrotar, porque somos fuertes. Ok, muchas gracias. Ahora te toca al señor Arias. Si se corta, por favor, ingresar inmediatamente, ¿ya? Siga, señor Arias. Bueno, yo escogí primero un país lleno de historia. Yo nací en este país que va con alegrías y dolor y aquí aprendí a caminar. Bueno, primero escogí un país lleno de historia porque sabemos que este país tiene una extensa historia, que va con victorias y derrotas, y también porque tiene una gran cultura y biodiversidad aquí. También, yo nací en este país que va con alegrías y dolor. Como dije en la primera, a veces en este país se gana y otros se pierde, pero siempre estamos ahí. Y aquí aprendí a caminar, como dice la oración literaria, aquí aprendí a caminar. O sea, aquí yo nací en este país y soy ecuatoriano. Ok, gracias, señor Arias. A ver, señor Ortega, le toca a usted, Matías. Yo elegí el verso 6 y el 7 donde dice, endeudado con los mismos que se lo llevaron todo y un país lleno de historia. Listo. Diga, ¿por qué escogió esos versos? Explique. Sí, porque me gustó que recalcaran que aunque tengamos mucha historia y diversidad, tenemos deudas, aun cuando en el pasado perdimos nuestras ganancias. Así es. ¿Ya? ¿Algo más? ¿Algo más, señor Ortega? ¿Eso es todo? Ok, gracias. ¿Te toca, Sol? Verá, profe, yo escogí la... Yo nací en este país... No, perdón. Que era... Yo nací en este país que va con alegrías y dolor. Con gente linda y con canallas que nos roban la ilusión. Bueno, yo elegí esto porque tiene razón, porque ya que nosotros siempre, o sea, la gente de Ecuador es feliz y alegre, siempre hay personas que nos roban, que nos están estafando. Así es. Es muy triste escuchar esto, que a pesar de en la actualidad que estamos con este problema tan grave a nivel mundial, pues, hay gente que se aproveche de nuestra bondad. Titsi. Titsi. Se aprovechan de la cuarentena. Así es, mi hijita. Eso es muy triste. A ver, Titsi, te toca a ti. A ver, yo escogí los versos Un País Lleno de Historia, va con alegrías y dolor, y con gente linda y con canallas que nos roban la ilusión. Ok. A ver, Un País Lleno de Historia, porque básicamente la historia es lo que nos define como país. Es de donde sacamos nuestra cultura y nuestros ancestros. Va con alegrías y dolor, porque también como que no todo es de color rosa, entonces siempre va a haber como un lado como un poco más duro, siempre en la historia de un país. O sea, siempre ha pasado en cualquier país, entonces siempre hay como, y también está el lado como alegre. Y después está con gente linda y con canallas que nos roba la ilusión, porque como en cualquier parte, siempre vas a encontrar de todo. Entonces puedes toparte con gente muy amable o con gente como corrupta que hay aquí. Así es, Titsi, muchas gracias. Estoy en menos de un minuto, me falta Clarita. A ver, nos despedimos en este momento y volvemos a ingresar de inmediato, de ahí siguen los que faltan, ¿ok? ¿Sí? Listo, no se olvide de conectarse inmediatamente, por favor. Bye, bye, nos vemos enseguida. Clara, Clara, Clara dice que tiene problemas con el internet, por eso no pudo conectarse después, y que se le contaba mucho y no lo escuchaba bien. Ya, yo le tengo a Clarita aquí, ya mismo se me termina, entonces, por favor, cierro esto y vuelvo a abrir, ¿ya? Ingresen, gracias, nos vemos enseguida.